Las pistas de la ruptura de Handersel y Kerem Bursin. Ni desmentido ni interacciones en las redes sociales. Handersel y Kerem Bursin confirmaron su relación en 2020. Aunque apenas han salido datos, la prensa turca apunta que la ruptura se habría producido una semana antes de que comenzaran los rumores y que Kerem habría pedido ayuda a su círculo más cercano para intentar reconducir la situación y arreglar sus diferencias. Sin embargo, según los medios del país, Hercel habría rechazado cualquier acercamiento con su pareja. Si acabó, no hay vuelta atrás, habría dicho a su entorno. A la espera de la confirmación oficial en Divinity, hemos analizado los últimos momentos de la pareja. Aunque no son definitivos, se indican que los rumores podrían ser ciertos o al menos que la pareja no está pasando por su mejor momento. Los rumores sobre una posible ruptura se dispararon justo después de la celebración del cumpleaños de Gamsersel, a la que el actor no existió. Su sorprendente ausencia desató las alarmas. Kerem Bursin estaba totalmente integrado en la familia de Hande y muchos se preguntaban por qué no estaba en Zapanca, junto a ella y su familia celebrando un día tan especial. De hecho, el actor ni siquiera comentó las fotos que la actriz subió con su familia, aunque sí las del marido de Gamser, Jenner y el Dream, que le etiquetó en la imagen de Hande, te adoro y tú siempre me excluyes, escribió el actor que no recibió respuesta de la actriz. Aunque no se sabe el momento exacto en el que la pareja rompió, pero analizando las redes sociales se ve como las interacciones de ambos son inexistentes en las últimas semanas. El último me gusta del protagonista de El amor está en el aire a Hande se produjo el 15 de enero, 10 días antes de que empezarán a circular los rumores. Este dato es especialmente significativo, ya que revisando las publicaciones anteriores, a él siempre le gustaban las imágenes que subía la actriz. Además, el actor prácticamente desapareció de las redes sociales desde el pasado 19 de enero. No ha subido ninguna publicación en su cuenta de Instagram y eso que era un compromiso publicitario.